Para Canto Andino Internacional, tu cholita linda, Marleni Salvatierra Del trinato de la guitarra, villancito Rojas, con estos lindos carnavales La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Qué bonito vestuario que está luciendo Marleni Y ahora, para el Perú y el mundo Saltando, 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 dice ¿Y eso qué dice? Dale, dale, sigue, sigue Dale, dale, sigue, sigue Con la cintura, con la cadera, como tú lo sabes Jamás Chiquita Aquí traigo carnavales, aquí traigo carnavales Los que quieren que se goce Los que quieren que se goce Los casados a su casa Los casados a su casa Los solteros a la fiesta Los solteros a la fiesta Vamos Eso Los casados a su casa A su casa, a su casa Vaya a su casa, vaya a su casa Todos los shairis somos solteros Vamos Todos los shairis somos soltericos Otra vueltecita Vamos, 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 vamos Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y donde están los solteros en su casita Hey, hey, hey Banderita, banderita, bandera peruanita Banderita, banderita, bandera peruanita Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito gozaremos en los carnavales Y con la serpentina Y a ver Tú con pica pica, yo con serpentina Tú con pica pica, yo con serpentina Qué bonito bailaremos en los carnavales Qué bonito gozaremos en los carnavales ¡Vamos! Saltando, 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 saltando Gracias Inzalzamiento Cantón Dino Internacional Y ahora Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Otra vueltecita Y que siga la fiesta Con la Chairis Tratas conmigo, tratas con otra Tratas conmigo, tratas con otra ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Y la gente vanita Tratas conmigo, tratas con otra Tratas conmigo, tratas con otra ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Esa Sí, 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 sí Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Eso! Con la cintura, con la cadera ¡Dale, dale! ¡Dale, chicos! ¡Dale, Chairis! Saltando, 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 saltando ¡Uuuh! ¡Porque somos inalcanzables! ¡Ahora es tu chorita linda! Vamos Arbeni, moviendo la cintura, moviendo la cadera Cintura, cadera Esa vuertecita ¡Esta vuertecita! ¡Esta vuertecita! ¡Esta vuertecita! ¡Sí, sí, sí!